¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a este vídeo que tantas ganas tenía de enseñaros. No puedo, de la felicidad que tengo en mí, supongo que me estáis viendo que es que no puedo aguantarme en la sonrisa porque estoy feliz, feliz por fin de poder enseñaros este proyecto que tantas horas me ha robado. Como veis aquí abajo quiero enseñaros por fin mi web, antesmuertakesinrimel.com, ya es un hecho, ya es oficial, ya tenemos página web y estoy súper contenta. No sé, no me cabían ya las ganas dentro del cuerpo, quería enseñarosla, quería compartirlo con vosotros, quería que la web ya no fuera algo mío, quería que fuera algo nuestro y de verdad tenía tantas, tantas ganas de compartir esto con vosotros que hoy de verdad estoy pletórica, pletórica. Como os digo han sido muchísimas horas de trabajo, no tanto mías como de mis compañeros, porque bueno, yo obviamente he participado, pero ya os lo contaré ahora, pero sobre todo quería dar las gracias a mis compañeros, no podía dejar pasar este vídeo sin agradecérselo, de verdad a Yannick por el diseño tan espectacular, tan a mi gusto, tan para mí, para mí, para mí, perfecto, no tiene otra palabra, y a todos de verdad, a Miquel, a Javi, a Unai, por todo el esfuerzo que han puesto en hacerme la web, a Mari Carmen y a Covadonga, por todo el cariño que me han puesto, todas las opiniones, la ayuda que me han dado, esa ayuda un poco más femenina quizá que la de mis otros compañeros, a Iñaki, a todos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por toda la ayuda, por todo el apoyo, y por todas las opiniones, los consejos, por todo, ha sido un poco un proyecto de todos, y aunque es mi web, yo la siento como algo que hemos hecho entre todos, y que de verdad, para mí, ha sido algo, para mí es espectacular mi página, que os voy a decir, es que se me van a saltar hasta las lágrimas, pero de verdad, que para mí, es que es perfecta, el diseño, es que no puedo decir nada más, para mí está hecho al detalle, o sea, me parece perfecto, está hecho detalle por detalle, y no podía ser más yo, creo que es una página que no podía ser más yo, y bueno, para mí es perfecta, o sea, perfecta, el logo sigue siendo el mismo, el logo que me hizo Tania, un beso corazón, porque es un logo precioso, que incluso he pensado en tatuarme, fijaos lo que os digo, es algo súper bonito, para mí ese logo significa muchísimo, y bueno, pues, no sé, es que es una página que a mí me encanta, obviamente, mis compañeros han puesto muchísimo esfuerzo, porque al final ellos son los que saben, ellos son informáticos, no yo, pero yo he puesto, pues, muchas otras cosas, ¿no? Obviamente, pues, he puesto, obviamente, ha habido que meter todos los vídeos que yo tenía subidos hasta ahora en el canal, obviamente, todavía no he podido subir todos, y espero que con el tiempo pueda ir subiéndolos, porque son más de 300, son muchísimos vídeos, he subido muchos, pero me faltan muchísimos más de los que he subido, me faltan todavía, pero no quería retrasarlo más, porque no todos los días tengo tiempo para estar metiendo entradas a la web, no todos los días puedo dedicarle el tiempo que quisiera, entonces no quería retrasarlo más, quería que la web estuviera ya, quería compartir esto con vosotros ya, porque no podía callármelo más tiempo, no podía, es que no aguantaba más, no aguantaba más, necesitaba enseñaroslo, y de verdad, estoy súper contenta por esto. Ya os digo que para mí, pues, he tenido mucho trabajo en meter todas las entradas, bueno, es que vais a ver que la página está muy currada, entonces, también, obviamente, hacer esas entradas está muy currado. Entonces, bueno, para mí ha sido muchas horas, muchas horas de no dormir, porque, claro, yo trabajo hasta las 7 y media de la tarde, llego a mi casa a las 8 y media, y ponte a grabar, a editar, a cenar, a hacer la cena, a hacer la comida del día siguiente, y, después, cuando has terminado todo eso, y es la 1 de la mañana, ponte a meter entradas al blog, o a la página web. Obviamente, muchos días me han dado las 3, las 4 de la mañana, y para mí, todo esfuerzo vale, porque, o sea, estoy feliz del resultado, es algo de lo que estoy orgullosa, sé que no lo he hecho yo, ni siquiera lo he diseñado yo, aunque, bueno, yo he formado parte en muchas de las opiniones respecto al diseño, obviamente, al principio, la página no era así, era, en este, o sea, a ver, era muy parecida, las ideas principales eran así, pero yo, pues, he cambiado colores, he cambiado iconos, he cambiado distribuciones, bueno, es que he cambiado muchas cosas, pero lo que es la idea, la esencia es la misma, y creo que es una esencia, pues, ya os digo, que no podía ser más yo. Me parece que está perfecta, no, no sé. Yo entré en esta empresa hace muy poco, entré en diciembre, y ya empezaron a hacerme la página un poco después, pues, ya habían hecho una, pero bueno, hubo problemas, demás, bueno, empezaron a hacerme la página poco después, y conociéndome de tan pocos meses, creo que han sabido captar perfectamente la esencia de lo que yo necesitaba, de lo que yo quería, y de lo que yo quiero reflejar en YouTube, o quiero aportar, mejor dicho, y de verdad que estoy súper, súper contenta. De todas maneras, ahora mismo os voy a dejar, a continuación os voy a dejar un vídeo, en el que yo, en Voz en Off, voy a ir navegando por la página web, y os voy a ir mostrando las partes más importantes de la web, y sobre todo su funcionamiento, porque no es una web al uso, no es un blogspot, no es, o sea, es una web un poco más compleja, tampoco, a ver, es muy sencilla de entender, pero bueno, digamos que tiene muchas categorías para elegir, todas las categorías de mis vídeos, y cuando tú entras ya en una entrada, por ejemplo, Haul 2015, a mano derecha, Haul Agosto 2015, por ejemplo, a mano derecha te va a mostrar todas las marcas que yo he mencionado, en ese post, en ese vídeo, para que tú puedas pinchar en una marca, y automáticamente te lleve a todos los posts en los que yo utilizo esa marca. Me ha apetecido hacerlo así, porque consideraba que era muy útil, yo muchas veces me meto en una web, o me meto en un YouTube, y lo que quiero es buscar el último vídeo, o la última review, sobre los productos de Kat Von D, por ejemplo, y quiero ir a Kat Von D, y quiero ver todo lo que esa persona ha hablado de Kat Von D, o por lo menos lo más reciente, o quiero saber qué opina esa persona de la marca Catrice, qué opiniones tienen, y entonces me viene muy bien poder pinchar en Catrice, y que todas las cosas que ella tiene de esa marca estén ahí juntas. Por eso creía que separar los vídeos, no separar los vídeos por marcas, ojo, están separados por categorías, para mí es lo más importante, Haul, Top 5, Favoritos, Perdona, Te Conozco, Más por Menos, Reviews, todo eso, una sección que se llama ¿Y qué más? Y es una sección en la que yo pues hablo, opino, cuento cosas, es una sección un poco random, digamos. Es un poco eso, realmente quería separar los vídeos por categorías, que es como siempre lo he hecho en YouTube, y como creo que están mejor ordenados, pero quería dar por supuesto la oportunidad de poder ver los vídeos por marcas, porque considero que es lo que más, después de las categorías, es lo más relevante, ¿no? Las marcas de las que hablamos en los vídeos, si me han gustado estas toallitas desmaquillantes de Nivea, o si no me han gustado estos polvos matificantes de Pierre René. Creo que es un poco una manera, obviamente lleva mucho trabajo, porque cada marca lleva su logo, cada vez que lleva su logo, buscarlo en Google, meterlo en el Photoshop, editar la foto, meterla ahí, y luego que todas las posts que llevan esa marca se asocien a ese logo, lleva muchísimo trabajo detrás. Obviamente cuando tú subes un post de un haul, tienes que ir cogiendo, seleccionando todas las marcas que has hablado, para que luego eso salga reflejado en el post que publicas, o sea, tiene mucho trabajo detrás, y de verdad, o sea, no puedo estar más contenta, cada cosa lleva un color, cada vez que ves ese color sabes a qué categoría está asociado, es una locura el trabajo que han invertido, y las horas que han invertido, y sobre todo, sobre todo, sobre todo el cariño que ha invertido en hacer que este proyecto sea posible, estoy feliz, 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 feliz. Y lo último que quiero comentar ya sobre la web, es muy sencilla, arriba tenéis todas las categorías de todos los vídeos, y después en la parte central de la página, digamos, debajo del logo, vais a encontrar un blog, un sobre mí y un contacto. No quería una página demasiado recargada, no quería una página que tuviese mil, mil pestañas diferentes, obviamente tiene muchas categorías diferentes, que luego lo vais a ver cuando... Bueno, igual estáis ya en la página y no habéis terminado mi vídeo, que también puede ser. Pero bueno, vais a ver muchas categorías diferentes, pero luego lo que es las columnas, las pestañas, son tres, blog, sobre mí y contacto. Sí que quiero aclarar una cosa, y es que todo, todo, todo lo que tengáis aquí en YouTube va a estar en la web, siempre, todos los vídeos que yo suba a YouTube vais a poder encontrarlos allí, pero no vais a poder encontrar aquí todo lo que suba allí. Es decir, yo puede que haya un día que no tenga tiempo de grabar, porque me ha salido un herpes, porque estoy feísima, porque tengo mucha jaqueca, porque no tengo tiempo físico para poner todo el chiringuito, los focos, el video, un bola, cámara, ta, 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 y no tenga tiempo de grabar. Sin embargo, puede que escribir un post de camino en el metro cuando voy a mi casa, cuando voy al trabajo, en la hora de comer, puede que sí tenga tiempo para escribir un post, aunque ese post no vaya acompañado de un vídeo. Por lo tanto, va a haber cosas que no encontraréis en YouTube y que sí encontraréis en el blog. Post en los que solo voy a escribir sin hacer un vídeo, cosas así. Igual un día resulta que voy por la calle y me pasa algo que me indigna profundamente y me apetece contarlo y escribo un post en el blog. Y sin embargo, en el canal nadie sabe nada de ese tema. Así que yo recomendaría que os suscribierais a la página web. Tenéis un botón para suscribirse, es muy sencillo, pincháis, ponéis vuestro nombre y vuestra dirección de email y ya está. A ese email os van a llegar todas las notificaciones de todos los posts nuevos que yo vaya subiendo. Si no queréis estar suscritos, os desuscribís y no pasa nada. Bueno, si pasa que yo os echaré de menos, pero sin ningún tipo de problema, os podéis desuscribir perfectamente. Otra cosa que quería comentar y ya la última y os dejo con el vídeo que soy más pesada que un cerdo en las pestañas, que un collar de melones y que una vaca en brazos, es que en la página principal de mi página vais a ver un vídeo destacado, se va a llamar vídeo del mes y ahí dentro va a haber un vídeo. Va a ser el vídeo al que yo ese mes más importancia quiera darle y debo decir que probablemente no puedo decir siempre, no puedo decir que todos los meses, pero probablemente ahí habitualmente va a haber sorteos o concursos o cosas especiales. Puede que yo que sé, que si sale un producto de una marca nueva que yo considero que está muy bien, pues a lo mejor destaque ese vídeo. Pero normalmente lo que vais a encontrar va a ser sorteos y cosas así que probablemente tampoco estén en YouTube. Van a ser exclusivos de la página para agradecer a todas esas personas que me han conocido aquí y se han ido conmigo hasta allí. Para, no sé, yo creo que al final la página es un método para estar muchísimo más en contacto porque ya os digo, ahí voy a poder escribir post que no tenga nada que ver igual con vídeos que he hecho en YouTube, post mucho más rápidos, que no me lleven tanto trabajo, a mí un vídeo me lleva muchísimo más trabajo que un post obviamente. Entonces, considero que el hecho de tener un post, o sea, un sitio donde poder escribir post, donde poder expresarme más inmediatamente que un vídeo que al final entre que lo grabas, lo editas, lo subes y demás ya pasa un tiempo, los post me parecen muchísimo más inmediatos, un poco red social pero con un texto más grande, pudiendo explicarme más, con más fotos, entonces, bueno, estoy súper contenta, me parece un método súper directo y de una manera súper guay de que tengamos un contacto mucho más cercano y quiero premiar un poco a toda esa gente que desde aquí se va a ir conmigo a la web, que espero que seáis muchos, por favor, y que me acompañéis porque he puesto muchísima ilusión en este proyecto, así que espero que me acompañéis, que vengáis conmigo y ya os digo, en parte una manera de premiaros yo creo que es haciendo sorteos o cosas así que sólo vais a poder encontrar allí y por eso este vídeo se llama estrenando, bueno, no sé cómo se llamará, pero algo así como inaugurando mi página web más sorteo porque obviamente en la página web ahora mismo tenéis un sorteo de inauguración de la página, tenéis un sorteo agradeciéndoos que hayáis llegado hasta allí, que hayáis venido, que me hayáis visto aquí, y que os hayáis venido conmigo hasta la página, yo aquí estoy con la pinza en la mano, es una manera de agradeceros pues que os hayáis venido conmigo y por eso se llama mi página más sorteo porque al final a todo el mundo que vaya de aquí a allí pues podrá participar en ese sorteo que sólo y repito, sólo se podrá participar mediante la página web. Así que realmente no tengo muchísimo más que decir, os dejo con el vídeo en el que os muestro todo el proceso y cómo funciona un poco la página para que veáis y demás un poco explicándoos cómo funciona para que nadie se pierda ni haya malos entendidos y realmente sólo es eso así que os dejo con el vídeo. Bueno, pues como veis aquí está mi página web por fin después de tanto tiempo esta como veis es la página de inicio es la página a la que vais a acceder siempre que escribáis en vuestro navegador antesmuertakesinrimel.com o garastividorrazarra.com no importa antesmuertakesinrimel con K el mismo nombre exactamente el mismo nombre que tengo en el canal. Arriba como vais a ver tengo todas las categorías de mis vídeos Acabaré contigo Challenge de viaje el bien y el mal todas ellas cada una tiene un color y ese color siempre va a estar asignado a esa categoría los posts que vayan relacionados con esa categoría tendrán un color las miniaturas de YouTube también tendrán el mismo color todo va a ir asociado con ese color el logo principal siempre que lo pincháis os va a llevar a esta misma página a la página de inicio y aquí debajo veis como tengo tres categorías diferentes tres pestañas digamos tres secciones blog sobre mí y contacto en el blog lo que vais a encontrar es todos los posts que yo vaya subiendo en orden cronológico si pincháis en sobre mí vais a encontrar una especie de sobre mí y en contacto un contacto aquí si pincháis en suscribirse vais a tener que meter un email y un nombre y confirmar el email que yo os envíe con eso vais a estar suscritos a la página y siempre que yo suba una novedad os va a llegar a vuestro correo electrónico es muy sencillo tenéis que recordar confirmar el email y aquí tenéis un buscador para buscar marcas buscar posts lo que queráis un buscador para acceder más rápido a ciertas cosas que queréis encontrar en la página aquí como veis está el vídeo del mes en este caso bueno hay un vídeo de una base de un vídeo que hizo de una base porque bueno subí ese y ya no lo cambié como la página no estaba pública pues no importaba pero ahora si entráis ahora mismo lo que vais a encontrar es un sorteo que es el sorteo que tengo ahora mismo en la web por inaugurar por inaugurarla más bien pues he hecho un sorteo y es el vídeo que vais a tener ahí intentaré que cada mes haya un vídeo diferente un sorteo diferente un concurso algo especial que solo podéis encontrar en la página y no esté en YouTube y bueno me gustaría hacerlo así porque quiero premiar un poco a la gente que se ha venido conmigo hasta la web y que ha seguido en mi camino aquí como veis tengo todos los posts que he ido subiendo todos están en orden cronológico y como veis cada uno tiene un color los rositas son el haul los lilas son los looks los verdes son perdona te conozco cada color tiene una categoría y debajo como veis tenéis mis redes sociales para poder acceder a ellas sin tener que salir de la página se os abrirán en una nueva pestaña si pincháis en cualquiera de las categorías en esta misma mente en haul os va a llevar a todas las entradas que yo he hecho a todos los hauls que yo he hecho todas las compras estas son las que tengo subidas hasta el momento pero bueno espero ir subiendo más poco a poco y por ejemplo vamos a pinchar en este haul haul mayo 2016 ahí vais a ver que tenéis el textito que yo os he escrito y debajo tenéis el vídeo el vídeo el mismo vídeo que yo he subido a YouTube en algunos posts tendréis un vídeo en otros solo será una explicación sin ningún tipo de vídeo y como veis a mano derecha tengo todas las marcas que yo he nombrado a lo largo del vídeo todas y cada una de las marcas que yo he nombrado o que yo he mencionado están aquí a mano derecha todas ellas y bueno como veis Essence Kat Von D Kiko si pincháis en una de ellas en este caso he pinchado en Essence os va a llevar a todas las entradas en las que yo he utilizado la marca Essence no importa que sean productos terminados un challenge no importa todas las marcas todos los vídeos que tengan la marca Essence van a salir ahí y aquí abajo como veis podéis dejarme los comentarios que queráis y yo por supuesto os contestaré encantada veis que es muy sencillo simplemente comentáis y enviáis el comentario no tiene más misterio si volvemos a pinchar en el logo volvemos a ir a la página de inicio la página en la que sale el vídeo del mes esa es la home digamos de la página supongo que os habéis dado cuenta de que a la vez de inaugurar la página también he inaugurado nuevas intros para los vídeos una nueva intro y una nueva despedida que espero que os guste así va un poco más acorde con todas las redes sociales y con toda la imagen y nueva estética que quiero darle al canal así que espero que os guste pues ya está amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo y que os haya hecho tanta ilusión y si no tanta por lo menos la mitad de la ilusión que me hace a mí inaugurar este proyecto pues espero que a vosotros por lo menos os haga la mitad de ilusión porque de verdad estoy súper contenta y espero que me apoyéis también allí que compartáis la noticia que Galaxi antes muerta que Sin Rimmel tiene página web y de verdad que si vais allí tendréis un sorteo en agradecimiento ya os digo que no sé si cada mes podré hacerlo pero espero que habitualmente tengáis sorteos y cosas o concursos o bueno ya veremos cosas exclusivas que solo podréis encontrar en la página y que no estarán aquí y por supuesto espero subir post en los que os cuente cosas de mí de mi vida algo más personal más cercano que no más cercano porque aquí me veis la cara y os hablo y jiji jaja pero bueno cosas más inmediatas digamos de lo que tenemos aquí pues allí podréis encontrar todo eso va a ser un poco más más garasi más garasi en estado puro más cercanía más inmediatez más inmediatez más todo eso así que nada más yo por mi parte no tengo mucho más que decir solo me queda mandaros un beso enorme agradeceros todo el cariño que me dais el apoyo que me dais agradeceros que estéis ahí que sigáis ahí los deditos arriba cuando compartís mis vídeos los comentarios os lo agradezco todo no caminéis nunca por favor sois lo más seguid así de corazón os mando un beso enorme os adoro muchísimo y nos vemos súper prontito en un próximo nooo en mi página web un beso enorme gracias por todo chao